¿Qué es la forma de contratación laboral en el sector salud? La profesión que considero yo es humana y es la relacionada con el estado de necesidad. Yo quiero empezar la conversación y básicamente hablando de lo que hace 20 años era y específicamente la medicina, una profesión absolutamente, digámoslo, decorosa en el sentido de que yo soy de pueblo, en mi pueblo el médico era el que invitaban a todas las reuniones, el médico, el abogado, el alcalde. Era una profesión con bastante jerarquía dentro de lo que es la sociedad y pues podemos ver hoy cómo se ha ido pauperizando y cómo se ha ido de alguna manera, si el término lo permite, denigrando de una profesión de bastante importancia en lo que es la permanencia en un estado digno de vida del ser humano. El derecho laboral está concebido básicamente para regular la actividad libre que ejecuta una persona natural. Desde ese punto de vista podemos hablar de que las relaciones que regula el derecho laboral pueden ser dependientes o independientes y que el derecho laboral nació por una necesidad sentida real y es que el hombre para poder comer tenía que vender su fuerza de trabajo y se la vendía obviamente a quien tenía capital. Para evitar las exageraciones o los abusos de ese que tenía capital fue necesario crearse la regulación a nivel mundial de normas mínimas que regularan esa prestación de servicio de quien tenía que vender su fuerza de trabajo para comer. Y por eso se creó la legislación laboral. Entonces el primer entendido que hay que tener claro en materia de derecho laboral en una sociedad moderna, no solo en Colombia, en una sociedad civilizada, es que la famosa frase de los empleadores o de los que tienen un trabajador que de pronto les hace una reclamación o los demanda, es que los jueces siempre están a favor de los trabajadores, es que el trabajador siempre lleva las reglas de ganar, obligatoriamente tiene que ser así. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque para eso nació el derecho laboral, para proteger a quien se cree parte débil. Entonces no es que tenga, los jueces le den siempre la razón a los trabajadores, sino que los jueces están cumpliendo con el mandato por el cual nació el derecho laboral en el mundo, eso no es solo de Colombia. Entonces el derecho laboral desde ese punto de vista es un derecho eminentemente protector, es un derecho intuitivo, es un derecho que busca asegurar de que esa persona que tiene capital y que necesita ocupar personal, no se va a aprovechar de la necesidad de ese trabajador en vender su fuerza de trabajo para efectos de alimentarse y tener una vida en condiciones dignas. Nuestra constitución del 91 elevó a rango constitucional el derecho al trabajo y en las gacetas cuando se estaba redactando esa constitución se dijo que el trabajo era un factor indispensable de integración social y conviene advertir que esta es la parte romántica, la parte bonita de lo que es el derecho laboral, de lo que debiera ser y vamos a ver ahora sobre el final como conclusión de lo que es en realidad en el sector salud y como se está viendo la contratación de personal para cumplir con esa función. El artículo 25 constitucionalizó el derecho al trabajo, lo considera como es un trabajo, es un derecho y obligación social y toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces Asmedas ha sido un precursor de lo que es el trabajo decente y venimos con una idea y algunos le llaman una carreta de trabajo decente y qué es trabajo decente y cómo logramos trabajo decente y quién es el encargado de asegurar trabajo decente y cómo participan todos los cuerpos que tienen que ver con el derecho laboral de lo que es o materializa un trabajo decente. Ya vimos las características del derecho laboral. Entonces tenemos que empezar que para poder definir o regular o poder alcanzar esa finalidad de el trabajo como un integrador social como el trabajo, como defensor de la parte débil tienen que existir unos principios mínimos del derecho laboral ojo, que tienen obligatoria aplicación y yo quiero hablar de cuatro que en mi concepto son los que edifican sobre los cuales se levanta el derecho laboral en Colombia. Primero es un principio que se llama favorabilidad toda duda en aplicación de derecho laboral tiene que resolverse a favor del trabajador entonces ese es un primer punto que es fundamental el segundo y para lo que es esta conferencia es el que tiene importancia vacilar y el que tiene que ver con la primacidad de la realidad sobre las formas principio fundamental en Colombia y para efectos de esta charla resulta que a mí me contrataron por contrato de prestación de servicio lo firmé lo autentiqué en notaría resulta que a mí me dijeron de que tenía un salario integral de X dinero yo lo acepté y que por eso no me pagaban recargos ni prestaciones ni ningún concepto distinto a la suma mensual resulta que me dijeron que me contrataban a través de cooperativa que me contrataban a través de empresa asociativa de trabajo que me contrataban a través de un sindicato etcétera etcétera y yo firmé y autentiqué y cuando un reclamo surge me dice el empleador aquí tengo el papel que usted firmó hace 10 años que lleva trabajando conmigo donde usted aceptó que yo no lo iba a pagar ejemplo prima de servicios y muchos por el desconocimiento dicen pues sí yo acepté eso yo firmé no tengo nada que hacer fui a notaría yo no puedo quitar en el derecho laboral colombiano el principio de primacidad de la realidad señala de que no importa lo que usted firme no importa lo que usted haya aceptado el derecho laboral se rige por una realidad si usted firma un contrato de prestación de servicio que por naturaleza exige autonomía e independencia y resulta que en realidad usted prestaba el servicio acatando órdenes siguiendo instrucciones cumpliendo horarios con elementos que le prestaba quien lo contrató etcétera etcétera por más que haya suscrito ese documento llamado contrato de prestación de servicios la realidad refleja otro aspecto con consecuencias jurídicas y perfectamente podrá entrar a reclamar lo que en derecho corresponde y ello en virtud de que principio de primacía de la realidad sobre la forma esa frase que dicen que aplica para el derecho civil no para el derecho laboral de que el papel puede con todo no aplica en el derecho laboral por más que hayan documentos suscritos y esos documentos violan normas laborales no tienen eficacia es muy común en el sector salud ver compañeros o personas que desempeñan mismas funciones y el uno se gana dos millones de pesos y el otro se gana el mínimo y es que tiene vinculación directa o este es de la planta y usted está con una cooperativa en el derecho laboral colombiano por primacía de la realidad sobre las formas aplica el principio de a trabajo igual salario igual sin importar la modalidad contractual mediante la cual están vinculados a la entidad las personas el tercer principio es el de la estabilidad estabilidad entendida como la posibilidad de permanecer en el cargo o en el puesto se conocen tres tipos de estabilidad a nivel doctrinal o a nivel mundial una estabilidad que le llaman absoluta y es la prohibición de despidos sin justa causa en algunas empresas si no existe justa causa no pueden sacar a la persona existe una estabilidad que se llama relativa o precaria que es la regla general en Colombia la estabilidad relativa o precaria significa de que mi empleador me puede sacar de mi puesto de trabajo cuando le dé la gana a cambio de una indemnización que previamente definió la ley en Colombia esa es la regla general no tenemos estabilidad cuando le dé la gana al empleador de sacarme aún sin justa causa lo puede hacer y a cambio me entrega un dinero que es el que se conoce como indemnización por despido sin justa causa y la tercera modalidad es la modalidad que llamamos reforzada donde no es posible sacar a la persona de su puesto de trabajo sin que previamente haya existido una autorización de alto la mujer en estado de gravedad entre los tres meses posteriores del parto no puede ser despedida sino mediante autorización del inspector del trabajo la persona con un problema de salud física o mental no puede ser despedida sino con autorización del inspector del trabajo y la persona que tiene fuero sindical no puede ser despedida sino con autorización del juez laboral a eso es a lo que llamamos estabilidad reforzada ¿en qué consiste el refuerzo? en que para poder echar a la persona hay que pasar primero de una autoridad a que ella me dé el permiso para poderlo sacar y el último principio del que quiero hablar es el de la irrenunciabilidad las legislaciones laborales regulan pisos catálogo de derechos mínimos y por ser mínimos son irrenunciables entonces de acá el tema de que yo firmé que no tenía derecho sino a una semana de vacaciones al año eso no tiene aplicación porque va a traicionar o va a ir en contra de lo que es el mínimo en Colombia que dice que las vacaciones son de 15 días y por eso es por lo que el derecho laboral también es un derecho en el que la voluntad está restringida ah pero es que usted quiso cuando se vinculó quiso aceptar de que yo no le iba a pagar horas extras ah sí señor yo acepto que yo estuve de acuerdo con eso pero eso es prohibido por más que yo haya querido aceptar la ley me hace que no produzca efectos esa voluntad que yo tuve en ese momento y entramos bajo la idea de la irrenunciabilidad entramos en el tema de la necesidad y vemos que el contrato de trabajo tiene unas características en Colombia y habla de ser un contrato bilateral es un contrato oneroso conmutativo principal de tracto excesivo consensual es decir como todo contrato es una negociación de partes en Colombia el contrato de trabajo desde hace muchísimo rato dejó de ser un acuerdo el contrato de trabajo en Colombia hace mucho rato es un contrato que llamamos de adhesión ¿qué es de adhesión? el empleador lo llama y le dice venga que lo quiero contratar y casi ni le dice que se va a ganar dos o tres millones o uno o dos simplemente le dice usted va a trabajar va a hacer esto y empieza mañana y el trabajo dice cuánto me va a pagar pero eso es muy poquito ah señor eso es lo que hay si no aquí hay doscientas hojas de vida debajo que de pronto si aceptan ese salario entonces el tema de un acuerdo de voluntades en el contrato de trabajo desapareció hace rato en el sector salud los que jurídicamente nos movemos nos encontramos con casos absolutamente dramáticos en la facultad de medicina la semana pasada hablaba con estudiantes y les decía hombre el tema es tan tan dramático que usted se encuentra nosotros nos hemos encontrado con médicos recién egresados que los vinculan a pagarles millón de pesos millón doscientos por jornada completa y usted encuentra médicos generales que casi casi están trabajando por el mínimo entonces uno dice de haber pasado a una posición absolutamente privilegiada hace 15-20 años hoy la situación se ha complicado por varias razones primera la ley 100 del 93 nos cambió la fase de lo que era el sistema de salud y pasó a ser un sistema que funciona con oferta demanda y entonces se volvió el negocio y entraron los intermediarios EPS a producir plata a producir plata a través de la salud y entran a producir plata entonces viene el negocio de que yo como prestador me interesa tener un médico que me cobre más poquito y empieza ese juego de mercado de oferta demanda segundo problema facultades o escuelas de medicina universidades que igual yo lo menciono igual y muy parecido a mi se me parece mucho el derecho con la medicina están están vomitando profesionales en cifras alarmantes entonces lógicamente si hay más profesionales en el mercado como todo lo que es ley de oferta y de demanda los precios por salario se van a bajar y aquí viene la importancia de los colegios de las agremiaciones de las asociaciones que puedan tratar de trabajar en buscar mínimos que puedan garantizar esa decencia en el trabajo entonces vamos a hablar de para entender qué es legal o qué no es legal en materia de vinculación tenemos que entender de que el médico o el profesional de la salud puede trabajar tanto en el sector público como en el sector privado entonces hay que conocer que el sector público y el sector privado tienen reglamentaciones laborales distintas los derechos puede que en un catálogo de piso mínimo sean similares o los mismos pero la manera como se regula cada uno es distinta en el sector público encontramos una clasificación de servidores que se divide en dos grandes ramas usted puede vincularse a trabajar con el Estado o en condición de empleado público o en condición de trabajador oficial se puede ser empleado público en cinco categorías básicas el de libre nombramiento y remoción el de carrera administrativa funcionario provisional el temporal el de periodo fijo miembros de corporaciones públicas y el trabajador oficial lógicamente no tiene géneros o subclasificaciones ¿cómo sé yo qué categoría tengo cuando me vinculo con el Estado? que eso es bastante importante para saber qué derechos reclamos hay tres criterios que permiten diferenciar si una persona es empleado público o si es trabajador oficial ¿y por qué hay que diferenciar? porque los derechos son distintos el empleado público por regla general no puede beneficiarse de una convención colectiva por ejemplo el trabajador oficial sí entonces hay tres criterios un criterio orgánico que simplemente responde a la pregunta ¿para quién trabajo? ¿quién me contrató? el criterio material que responde a la pregunta ¿qué hace? ¿cuáles son las actividades que desarrolla la persona? y el último criterio es ¿cómo se vinculó? y vamos a ver entonces cómo se materializa ¿cómo queda el 2020 en visión para los de atrás? acá se me dio a mi pequeño ¿quién es empleado público? toda persona que se vincula con una entidad del estado de la rama ejecutiva o las ramas del poder público entonces usted trabaja con el municipio de Medellín regla general es empleado público porque pertenece a la rama ejecutiva a nivel territorial ¿quiénes son trabajadores oficiales? quienes laboren para empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta los que trabajaban en el otro Instituto de Seguros Sociales que era una empresa industrial y comercial del estado todos eran trabajadores oficiales los que se vinculen a una empresa social del estado a prestar servicio serán empleados públicos por ministerio de la ley porque se pregunta ¿para quién trabajo? y si es en una S su naturaleza es de empleado público y lógicamente habrá algunas personas que a pesar de trabajar en empresas con algún capital público su regulación laboral se rige por normas laborales un ejemplo las personas que prestan el servicio para UNE telecomunicaciones son personas que se rigen en materia laboral por el derecho privado y vamos a hablar entonces de cuáles son las formas de vinculación laboral legales todas estas que están en la diapositiva son formas como ustedes lo pueden contratar en el sector salud una es mediante contrato de trabajo ¿quién me vincula mediante contrato de trabajo? personas o empresas del sector privado y personas del sector público que tengan la condición de empresas industriales y comerciales del estado segunda modalidad de contratación la relación legal y reglamentaria los que se vinculan al estado como empleados públicos el que se vincula a metrosalud el que se vincula al hospital general entre comillas recuérdese que hay una pequeña diferencia en la forma como se nace pero está considerado de que para los efectos legales el hospital general vincula a los profesionales de la salud mediante la figura de empleados públicos la tercera modalidad es el contrato de prestación de servicios es una forma ojo legal de vinculación y hay unas formas que se consideran son de deslaborización pero que son legales entendiendo por legal que que la ley las permite la ley las creó que es lo que es ilegal el abuso o el uso fraudulento de esas formas o de esas modalidades cuáles son las que significan deslaborización las empresas de servicios temporales las cooperativas de trabajo asociado las empresas asociativas de trabajo y los contratos sindicales vamos a ver rápidamente cada una de ellas como vimos los derechos de los trabajadores son mínimos tienen derecho a un salario a unas prestaciones sociales a descansos remunerados a sistema de seguridad social estabilidad relativa y al ejercicio del derecho de asociación con las limitaciones para algunos entre ellos los empleados públicos el contrato de trabajo en Colombia tiene tres requisitos y ya vimos de que aplica para el sector privado y para el sector público en las empresas industriales y comerciales del Estado primer elemento del contrato la prestación personal de un servicio segundo elemento del contrato la subordinación y tercer elemento la remuneración ojo lo que dice la norma una vez se reúnan los tres elementos existirá contrato de trabajo sin importar que le hayan dado un nombre distinto si se da la prestación personal si se da la subordinación y se da la remuneración habrá contrato de trabajo en el derecho colombiano y esto es algo que desconocen muchos empleadores y en lo que se equivocan cuando ya les viene la demanda hay una presunción que es la establecida en el en el artículo 24 del código sustantivo toda persona que se obligue a prestar personalmente un servicio se presume que lo hace en virtud de un contrato de trabajo eso que significa si a usted lo contrataron para que prestara el servicio y usted no puede mandar a su primo a su hermano a su amigo a un colega a que lo reemplace sino que tiene que ser usted por eso se llama prestación personal si usted está prestando ese servicio la ley presume que lo está haciendo en virtud de un contrato de trabajo y que significa las presunciones en el derecho en términos de fútbol le tiran el balón al empleador o al supuesto empleado si el hospital general por poner el ejemplo de donde estamos me contrata a mi como abogado y me dice usted tiene que ir a las instalaciones del hospital dos días a la semana y yo no puedo mandar uno de los abogados que traje para mi sino que dice tiene que ir Freddy Peláez con esa sola exigencia de que tenga que ser yo podría eventualmente demandar al hospital diciendo de que en esa relación hubo un contrato de trabajo y que me tiene que pagar prestaciones sociales y que le toca hacer al hospital demostrarle que a Freddy Peláez lo contrató pero que Freddy Peláez era autónomo e independiente para lo que hacía ¿qué significa autonomía e independencia? que iba cuando le daba la gana que decía qué hacía cómo lo hacía cuándo lo hacía y dónde lo hacía sin tenerle que preguntar al hospital general en cambio si Freddy Peláez al prestar el servicio tenía que depender del hospital en el horario de los elementos de trabajo que me daba el hospital tenía que cumplir los reglamentos en el entendido de que tenía que entrar exclusivamente por donde entran los demás trabajadores si tenía que pedir permiso cuando me iba a ausentar del tiempo que habíamos convenido de trabajo estaremos en una relación contractual que genera el pago de prestaciones sociales es decir en un contrato de trabajo contrato de trabajo tiene dos formas o dos modalidades de pactarse según la forma puede ser verbal o escrito y según la duración puede ser ocasional por duración de obra a término fijo o a término indefinido en el sector salud yo no sé quién y a qué horas vendió la idea de que es mejor contratar estoy hablando de empresa privada es mejor contratar a término fijo uno dice pues uno quisiera sentarse con el asesor jurídico de esas entidades que recomiendan el contrato a término fijo a preguntarles denme una razón seria administrativamente hablando yo defiendo la idea de que son mucho mejores los contratos a término indefinido ¿por qué razón? porque son más manejables usted en los contratos a término fijo tiene que estar de manera permanente mandando preavisos para evitar no pagar indemnización si quiere salir del trabajador y si a usted se le olvida mandar el preaviso se prorrogó el plazo pactado por un plazo igual y si estamos a término fijo inferior a un año la cuarta prórroga no puede ser de menos de un año y de ahí en adelante de año en año y eso se le vuelve inmanejable al empleador y a uno le llega a la oficina muchísimos casos donde el empleador siguió manejando el plazito que tenía inicial de dos meses le mandó el preaviso y lo echó después de cuatro o cinco años de vinculación lo echó al vencimiento de ese periodo de dos meses cuando hacía rato se había prorrogado por términos de un año entonces la empresa se empapela muchísimo más a mí me parece mucho más difícil en el contrato está en un indefinido ¿cuál es el problema? es que si me aburro con él me toca pagar la indemnización ah sí eso dice la ley pero si usted se aburre hoy le paga la indemnización hoy pero si lo tenía contrato a término fijo y resulta que el plazo se le vence en enero le toca aguantárselo hasta enero o pagarle una indemnización que generalmente es más grande que la que pagaría con contratación a término indefinido entonces esa idea de que de que la antigüedad y dicen que el contrato a término fijo después de X tiempo se convierte a término indefinido eso es falso el contrato a término fijo nace si usted lleva 30 años en una empresa con contrato a término fijo hoy todavía sigue teniendo vinculación a término fijo y lo podrán sacar al vencimiento del plazo obviamente manejando bien las cuentas yo recomiendo por tranquilidad por manejo administrativo los contratos a término indefinido segunda modalidad de contratación de las que vimos ahora que son legales en el entendido de que la ley las permite el famoso contrato de prestación de servicios es una figura que existe en el código civil para particulares y que existe en la ley 80 del 93 para entidades del sector público ¿cuál es el problema y cuál es la perversión? que estamos en un país desafortunadamente donde la habilidad la tenemos para hacerle el quiebre a la ley entonces la famosa frase que echa la ley echa la trampa pues viene al dedo en estos asuntos y en Colombia la primera manera de deslaborización que se empezó a utilizar tanto en sector público como privado para evitar contratos de trabajo o relaciones laborales fue el contrato de prestación de servicio y empezaron a manejar nóminas paralelas entonces en el sector salud tenía 5 médicos por contrato laboral directo y tenía 10 por contrato de prestación de servicio y fue la primera forma que empezaron a utilizar entonces como es contrato de prestación de servicios no pago prestaciones sociales ojo y en algunos casos el profesional pues era feliz porque en últimas decía hubo un primer momento donde no tenía que hacer aporte a la seguridad social hubo un segundo momento donde hacía aporte a la seguridad social pero podía hacerlo sobre el mínimo y con eso le pagaban el contratico olvidándose de que la pensión y las prestaciones del sistema de la seguridad social dependen de manera directa del aporte que usted haga y entonces yo tuve al menos un caso de un profesional de la salud que se invalido y sus aportes eran sobre el mínimo y era una persona que cotizaba en su momento sobre 8, 9, 10 perdón ganaba de vengado por contrato de prestación de servicios 8, 9, 10 veces el salario mínimo ¿qué pensión le reconoció el sistema? la de un mínimo y él era feliz porque le descontaba un poquito para el sistema en eso hay que ser responsables y hay que ser muy claro es que entre más aporto más cobertura voy a tener a la hora de una prestación de parte del sistema ojo entonces ¿dónde está la perversión? los contratos de prestación de servicios son legales siempre y cuando siempre y cuando no se traduzcan en una relación laboral es decir siempre y cuando se mantenga la autonomía e independencia de quien esté vinculado mediante la figura generalmente no se mantiene la autonomía e independencia y como sé yo si hay autonomía o independencia si no me exigen un horario si no tengo que cumplir reglamentos si no me asignan cuadros de turnos si los elementos de trabajo los pongo yo si a la hora de poder faltar a una jornada puedo hacerlo sin ninguna consecuencia lógicamente en el contrato laboral se dan todas las otras condiciones distintas hay subordinación y tengo que cumplir horario tengo que cumplir reglamentos tengo que someter nada lo que me digan como cuando donde y que hacer de mi empleado hoy en el sector público son comunes las nóminas paralelas y que dicen sobre todo en las empresas sociales del estado es que la planta de cargos está congelada y que hago necesito personal y el gerente asume el riesgo todos hoy están asumiendo el riesgo de que ese médico que contrató por prestación de servicio los va a demandar mañana pidiendo prestaciones sociales y todos lo saben y todos asumen el riesgo porque dicen no tengo otra manera de trabajar la planta de cargos está congelada no es posible que me habiliten plazas de empleo esto es el estado y yo no puedo contratar a alguien si no está dentro de la planta de cargos y asumen ese riesgo y hoy son muy comunes las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa donde condena el pago de prestaciones a entidades públicas en el sector salud por tener profesionales con ese tema como los contratos de prestación de servicio resultaron lesivos porque empezaron las demandas y algunas demandas absolutamente cuantiosas absolutamente grandes donde les imponían lo que llamamos otros brazos caídos a las entidades se inventaron la figura miren júntense ustedes 10 ustedes 15 ustedes 20 que estaban por contrato de prestación de servicio y creen una cooperativa y ya no los voy a contratar mediante contrato de prestación de servicio sino que los contrato mediante esa cooperativa pero era exactamente igual lo que uno dice a la loción le cambiaban el estuche pero seguía volviendo a lo mismo entonces le cambiaban el estuche y era una forma prohibida ¿por qué? porque esa cooperativa de trabajo asociado se dedicó a proveer personal es decir a hacer intermediación laboral y de ese espíritu de solidaridad y de autogestión que es el que gobierna las cooperativas no había nada y entonces también vinieron las demandas de los que prestaron servicios a través de cooperativas y vinieron las sentencias donde los jueces dijeron de manera contundente miren la frase en un caso contra Confenalco cuando proveía de un médico demandó a Confenalco porque trabajó 10 años atendiendo personal de magisterio cuando Confenalco era el que hacía eso y le mandó y le dice la Corte Suprema de Justicia dice no podemos creer que los empresarios hayan encontrado la forma de evadir el pago de los derechos sociales a través de figuras como la cooperativa que en su momento fue la que fungió como intermediario y para este caso le costó a Confenalco la sentencia de este por los servicios de este médico más de 270 millones de pesos y estamos hablando de una sentencia que fue del año 2006 y la Corte Suprema de Justicia hoy es muy celosa con este tema casi que podría decir uno todas las demandas que se presentan mediante la figura de primacidad de la realidad en el campo laboral la Corte Suprema de Justicia la está sancionando con dureza ¿a qué le apuestan quienes siguen mediante estas figuras? a la estadística macabra triste y perversa es que de cada 100 personas que contrato mediante esta modalidad me demandan 20 me estoy ganando 80 y prefieren asumir el costo de pagarle a esos 20 que sí demandan mediante un pago de título judicial que asumir contratar de manera correcta estos son casos igual de demandas y vamos al contrato sindical para terminar que es la tercera modalidad entonces fíjense la evolución contrato prestación de servicios vinieron las demandas entonces dijeron no ustedes 20 que están con contrato de prestación de servicios creen una cooperativa y lo sigo contratando a una cooperativa vinieron las demandas de las cooperativas y se inventaron la figura por todas las exigencias de los fondos monetarios el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos exigió que Colombia resolviera el problema de la intermediación laboral y entonces sacó una ley expresamente el Estado la 1429 donde dijo se prohíbe la intermediación laboral a través de cooperativas oiga que vamos a hacer echa la ley e irse a la trampa venga señores sindicatos que existe una figura que se llama contrato sindical y por aquí le vamos a hacer el esguince y el Ministerio del Trabajo hace 5 o 6 años se jactaba y viajaron por todo el país diciendo miren como se han promovido los contratos sindicales pasaron de tener en un año 20 aquí en Antioquia a tener mil en Antioquia contratos sindicales y que es lo que están haciendo lo mismo que empezaron a hacer con los contratos de prestación de servicio deslaborizar y retirar de gastos de funcionamiento permanente una serie de personas que deben de estar o debieran de estar vinculados de manera directa con la entidad y hoy los contratos sindical se convirtieron en una vergüenza para el movimiento sindical no porque ellos los estén patrocinando porque en el sector salud le dijeron a un grupo de ortopedistas júntense 25 y creen un sindicato que se va a llamar Asociación de Ortopedistas de Colombia por poner un ejemplo y venga que yo los voy a contratar y empezaron a vender los servicios a entidades públicas y también a entidades privadas mediante esa figura y conozco el caso en el país donde las empresas sociales del estado contrataban a profesionales de la salud y el estado dejó de pagarles no les pagaba al sindicato y por lo tanto el sindicato no le podía pagar a estos afiliados que eran los que estaban prestando hoy todavía están luchando o bregando a conseguir en muchas partes del país conozco Tolima conozco Cundinamarca conozco Boyacá donde hay unas peleas bastante grandes y por bastante dinero de profesionales de la salud médicos especialistas que a través de contrato sindical contrataron con empresas sociales del estado no les pagaron lo pactado allí en esos contratos y lógicamente el sindicato que es quien funge como empleador en esos casos entre comillas si a él no le pagan lo del contrato sindical él no le puede pagar a cada uno de sus afiliados el servicio que prestó como conclusiones como conclusiones yo quiero dejar básicamente una como le dice usted a un profesional de la medicina que lo están llamando a trabajar me invento en cualquier EPS que lleva no sé uno dos o tres años buscando y le dicen venga que le vamos a pagar tres millones de pesos o dos lo que están pagando y que el promedio está en dos para medicina general que se va a vincular como le dice no reciba menos de tres que es lo que debieran de buscar las asociaciones los colegios poner pisos para efectos cuando detrás de ese que no quiere recibir esos dos millones de pesos se va a encontrar con otro montón de profesionales que si los acepta como decirle al profesional hombre es que mire las condiciones en las que lo tienen trabajando en relación con jornadas saturadoras jornadas explotadoras condiciones laborales bien difíciles los servicios de medicina en casa sobre todo en las entidades de medicina de emergencia médica son bastante precarias pero si está saturado el medio como efectos decirle que no sea posible le están ofreciendo contrato de prestación de servicios que encubre una vinculación laboral como le dicen que no lo acepte hoy la gente lo está aceptando en que se tiene que ser muy juicioso en guardar los documentos guardar las evidencias y si mañana toca pues vendrá la demanda no sé quién se cansa primero de soportar demandas en el sector salud hoy está absolutamente inundado de demandas por temas laborales en el sector salud el caso de Salucobo es un caso aberrante en la historia del país Salucobo obligándolos a ellos mismos de manera directa después obligándolos a crear cooperativa precooperativa después tres cooperativas se juntaron y crearon una cuarta y hoy todos esos profesionales de medicina están demandando y para solo lograr vincular están teniendo que vincular a siete u ocho cooperativas a un pleito laboral donde muchas de ellas no existen y se está volviendo imposible lograr que les paguen los cuatro o cinco pesitos que les quedaron debiendo en la liquidación de Salucobo y eso por qué porque el sistema permite ojo formalmente hablando la creación de esas entidades es el estado el que tiene que llamar a dar ejemplo el estado debiera liberar las plantas de cargos para decir si esta empresa social del estado que funciona en un municipio categoría seis tiene una población de atención de tan es nivel uno va a necesitar cinco o seis no sé cuántos profesionales de la salud abramosle la planta de cargos para que los contrate y si va a contratar con planta de cargos tendrán que venirse las sanciones yo les agradezco muy amable secretaria seccional de salud y protección social de antioquia gobernación de antioquia antioquia piensa en grande